El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a través de su División de Obras Públicas, continúa trabajando en el sector de Río Frío, afectado desde la semana anterior por las lluvias que golpearon la zona sur. Desde entonces, un equipo de 20 funcionarios del MOP se encarga de las labores de limpieza, estabilización de terrenos en las comunidades de Lagarto, La Lucha y Los Ángeles de Río Claro, así como la canalización del río Lagarto. El ingeniero Ariel Vega, director de la División de Obras Públicas, explicó que el trabajo se ha enfocado en lograr la transitabilidad por la zona afectada, de manera que se garantice el acceso de las unidades de emergencia y que las personas cuyas viviendas resultaron dañadas puedan sacar sus pertenencias, tarea en la que también se están apoyando con los lugareños. En el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, seguirán respaldando todas las acciones que se desarrollan en esta zona para la atención de la emergencia, donde varias viviendas fueron declaradas inhabitables. Para la atención de estos trabajos, el MOP destina su propia maquinaria y se estima que quedarían concluidos a finales de septiembre.